Tienes momentos que no me sucesos Y tu visión es el robo Ay, Dios Que no pude estar en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Como puede ser tan bella Y la vas a entrenarme Con su dosis de hierba Y yo también te voy a desecuar Y duro a su sustancia Y el diablo Quiero encontrar Soy un muro de cinturinero Que viene trasco de besos En poquecitos de miel Me diga a tus sentidos Soy un hiloso vencido Que vende el amor Por las ejes a poder Soy un maldito de miedo Y esto se va por el frío Y la verdad lo que haré No irá jugarme con fuego A derretir este lleno Y moriré Por un diferente Y a en joie Por al gusto Y la verdad lo que haré No quiero estar en el cultured Ay, la verdad lo que haré Bien, nunca hemos visto25 ¡Gracias!